200 millones salen o salen, si, 200 millones que salen o salen, con el Telebingo Triple, el que más te premia. Y también salen o salen, una Toyota Hilux, con nuevo diseño y más robusta que nunca, 10 Honda XR 150L, para despertar tu espíritu deportivo, en los pozos, 1750 millones. Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría.